No puedo matarte, igual si no me ves No, 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 era broma, era broma Eres el mal fan... Me ha acabado No mates, no mates No mates Solo puedo matar Me ha mordido Mira mi cara Si bueno, pero así venías De aguas negras Yo he cruzo botones La madre que lo Toca el lobo Ahora, yo me vengo contigo que... He intentado sacar al león para ver si se los mata, pero no los mata No, pues guarda el león Y ahora que ha salido por el lobo, no creo que ha salido lo mismo por el león Bueno y encima oleadas de leones, yo por ahí no paso La madre A ver A mirar Vamos Franco a dormir, coño Ya esta, se ha ido, se ha ido, tranquilo Bueno, había que intentarlo, ¿no? El bardo queda tan yendo Hombre, claro, si viene un león Si viene aquello, el bardo El león mucho no ha hecho ¿A que veis lo que hace un león de verdad? Al final lo vas a acabar bien, eh Al final lo vas a acabar bien, eh Al final lo vas a acabar bien, eh Bien Pues ya esta Un cara desde la espalda, hombre Estoy enfadado Vale, vale, vale Tenia que ver si sabias como defenderte Claro Te he ganado dos veces en una pelea Tranquilo, venga ¿Que coño? No me jodas No me jodas Pero, pero, pero José Pero, pero el hombre Quita Quita, bicho Allá Me cago en el Bill Han disparado al Bill Si, ya, ya Pero quien ha disparado ¿Quién va a hacer? Hasta hace a José Ah, han disparado a Bill Te lo dejo allí, vale ¿Quién han disparado? Pues una, no sé Una mujer, una mujer de allá arriba Yo he visto a... Justamente... Ha caído Bill Yo creo que es porque ha llamado a un león, eh Si, es que... ¿Que paso? Pues... ¿Que el señor Shelby herido? Si Ha recibido un tiro No sabemos de quien ¿Tiro? Si, un tiro Ha sonado un tiro Y ha caído No se escuchó ningún tiro Una mujer de allá de la iglesia ha disparado Ha desaparecido Una vez ¿Que jodas? ¿En la iglesia? Si, si La he visto desde la iglesia a una tía salir de repente y ¡POM! Parar No se quien ha sido A ver si es la mujer del señor este o algo No lo se, pero han disparado desde arriba de la iglesia Vamos a estar alerta, McQueen A ver si Y no quiero que ataquen a ningún lobo Están controlados, no hacen nada ¿Si? Pero yo, pero no hemos hecho MG ninguno Ya deben estar yendo hacia afuera El lobo Alfa Hasta allá Nadie dispare a ningún lobo Yo, yo no he atacado a ningún Yo, yo no he atacado a ninguno, a mi no me ha atacado Si Que Que Si No A La 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 Extra La La A sentarse A ver Aaaaaah ¿Y esto qué es? ¿Pongo esto y me sale o qué? ¡José! ¿Me escuchas? ¡José! 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 ¡Aquí arriba! Sí, claro, dime No quiero que disparéis a ningún lobo ¡Aaaaaah! El que dispara a un lobo, le disparas a él ¡Aaaaaah! Que nadie ataque a ningún lobo Están controlados ya, ya se están viendo ¡Aaaaaah! Vale, 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 eso Luego habrá que hacer... Vale, por eso le ha pegado el tiro Ya está, ya está Ya, ya, ya he llevado unos cuantos a lavar Vale, pues hay que... Nosotros Tengo que dar una cosa Espérate Vale, luego me la da Baje para abajo Vale O sea que... Vale, 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 vale Claro, es que... Había leído... Había leído lo del lobo Pero pensaba que era al chaval Porque había... Pe... Sí, eso es muy bueno, yo creo que era un lobo ¿Por qué era un lobo? 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 Queda algún lobo, pero disparándole le echan lazos No quiero que nadie dispara a ningún lobo De acuerdo ¿Qué tal, Max? ¡Pero nada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hombre del lobo? Bueno, no sé Yo me he despertado en el hospital con el... Ah, eh... ¿El señor está allá afuera? Sí, oye, está muerto, ¿no? Eh... No lo sabemos Se tomó, ah, de pulso No sé si tiene pulso Y si sigue teniendo pulso lo queman Aunque le haces el tío mío Ah, ok, sí, sí A ver, lo voy a ir a revisar, por favor Niños, ¿estáis bien vosotros? Ya Sí, ya ¿Qué hago comida, niños? Estar bien, gracias, señor Bueno, no sé si Max me regaló Luego la chica no me fío del señor de los lobos Va pensando ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pero qué mierda ¿Qué pasó? Corre encima, machete Te haces llevar sombrero ¿Estás bien, niño? Pero... ¿Pero qué ha pasado? Bill, Bill, de verdad Es que... Pero... Mejor nos vamos a ir Nada más que... Eh, sí Porque, madre mía Es que no es normal Un segundo Madre mía Si es que... Que el señor desapareció ¿Ya no está? ¿Cómo? ¿Desapareció? Ningún rastro de él Nada, cero Desapareció A ver, a ver, a ver Así como magia Pum Desapareció Hombre, a ver Literalmente lo hemos acribillado ¿Entre cuántos éramos? A lo mejor se... Yo qué sé Lo han llevado los lobos O... Hemos dejado varios No sé, no sé Pero el señor Ya no está Ningún rastro de él Cero Y nadie ha pensado De que a lo mejor Lo que está encantado Es el pueblo Porque Esto no es normal O sea, quiero decir Viene un señor Con un lobo Rojo Creo que era El señor Se Mata al Seriz O O lo deja Cao Después de eso El señor Del lobo muere El lobo muere Y aparece Una oleada De lobos No sé Esto la verdad Está siendo Muy muy raro Lobo señor Selvi Por qué sentido Con lo bien Que me caía Alguien lo puede coger Por favor Es que pesa mucho Por cierto Pues claro que puedo Es bombear Pues yo creo que me voy a ir Porque esto parece el pueblo de locos De locos no sé Pero vaya matanza Yo no sé Me iré Porque madre mía Cuantos lobos La hija va a aparecer más Bueno a ver Mientras que Dejemos En paz Yo al menos En la clínica De De aquí Me hice hasta un amigo Era majete Oye ¿Quieres ir a Blackwater? Habrá que esperar Para Bill Pues no sé La han hecho CK Pues si quiere Lo esperamos Pero No me jodas Le entré un ratillo Si me viene Pues me voy Vale Sí No me jodas Ha sido Muy muy raro Pues sí Demasiado Sí sí Madre mía Por culpa de los lobos Me he vuelto a llenar De mierda Bueno A ver No eres el único Ya No te veo ya Me imagino No veas La que el señor Ha liado Pues sí ¿Esto es normal En Valentín? ¿O? No sé Yo soy de Banjo De repente Vengo para acá Pero Esto antes No había pasado Yo no me vuelvo Con mis padres Tengan buen día Adiós Pero Ten cuidado Niño Se van dando Es que El niño es el que más huevos tiene Pues sí No, no Es que ha venido corriendo para acá Y se va corriendo para allá Bueno Bueno, a ver Corriendo, corriendo Yo le veo con toda la calma Claro No, pero eso Yo creo que eso es ahora Creo que después He pegado Un pedazo Un pedazo De carrera Pero A ver Es tan pequeño Que realmente Tus pasitos son Un poco pequeños Venga, viajido Perdigón Qué bonito ¿Dónde está bien? Ok ¿Sois amigos de mí vosotros? Eh, déjate de tonterías Por favor No, no, no Respondan No A Bill le disparé yo Ellos no tienen la culpa Ellos no han hecho nada Pero ¿Qué ha pasado? No sé A Bill se le ha ido la pinza Ha comenzado a darle machetazos A este Y le he tenido que abatir Exacto Pero ¿Os habéis visto morir o no? No Yo es que venía Yo He dicho que le ha morido un lobo Acuerdo algo así Que yo le he morido un lobo Era Era tú, ¿no? Sí, yo he dicho Ha morido un lobo Ja, ja, ja Exacto Te han empezado a reír Se ha vuelto loco A sacar el machete Y te ha... Sí, ¿no? Vale Pues se ha comido una condena Lo del pierde Es de restos Pura Lo pongo en la cama Hostia ¿Qué coño? Ah Ah Bueno Pero es que El señor Ha desaparecido Pues Vaya Vaya Esto así que no lo he visto Es que a Bill Se le va La cabeza Bueno Ya tenemos algo Para contar Ah Sí No La verdad Como anécdota La verdad La verdad es que está Está bastante viendo Como anécdota Pues bueno Yo la verdad No conocía mucho a Bill La conocía hace poco Pues ya lo conoce Bueno Sí Bueno He coincidido un par de veces con él Pero A ver Se le va muy mucho la olla Visto lo visto Creo que Más bien Conocía A mí también me ha dado un machetazo Porque he matado un lobo No sé Un poco otra más ¿No? De dar machetazos Con Bueno Y una vez me he disparado con un arco Yo no quiero problemas con ustedes Ustedes no han hecho nada Pero entiéndanme Sí, sí, sí Si abatea A nuestro seris Tengo que hacer algo Bueno y ¿Y Billia ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y se lo llevan a los calabozos? ¿Quién va a llevar la banda? A ver Yo le he disparado en la cabeza No sé si Sí, no No Creo que Vale Pues Sí ¿Cómo que banda? Es que ¿Banda de qué? Familia, perdón No, no, no ¿Banda de qué tipo banda? Porque si es banda Yo le pongo los calabozos Y no sale de allí Hasta que no me muera ¿A quién vas a poner los calabozos? Te estoy diciendo que le he metido Un tiro en la cabeza ¿Qué es mongol? Se me va la olla Se me va la olla Vale, vale Pero además Banda no tiene por qué ser algo mal Además ¿No has visto antes como...? A lo mejor así le dicen a su familia Sí No, no has visto antes Es que el chaval es músico No has visto antes como tocaba el banjo Sí Banda de música De música Sí, sí Deja el alcohol Sí, sí Jo, que por eso te deja el alcohol Sí, eso es lo primero, la verdad Porque encima ya me tienes contento Eh, buen chaval Eh, buen chaval Pero a veces Pues claro Pasa lo que pasa Ya, ya Bueno, pues si vi Está... 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 Sí Eh... Eso, ¿quién va a llevar la familia? Bueno, pues ella se va a llevar la vida A ver... Y el hermano... No sé... A ver... No sé, es cierta Yo lo que tengo claro es que Eso no es algo que haya que hablar aquí Eh... Exacto Ya Eh... Hasta llevo No iba a hablar aquí De hecho Yo solo digo que estas cosas de... Sí Pues bueno Sí, sí, sí Sí, sí Hagape caso Lo entiendo perfectamente Bueno, yo creo que ya está bien Creo que te va a llevar la boca De tiroteo, de lobos Y de todo por hoy Llévense a Bill Entiérrenlo Quémenlo Hagan con él lo que quieran Sí, sí Yo creo que ya hay que... Yo creo que ya está bien Pues... Y lo siento, de verdad No, no se preocupe O sea, si Bill ha hecho lo que ha hecho Mira Si algo tengo claro Es que palabra tengo Si Bill ha tocado a uno de vosotros Es justo Que Bill haya pagado Claro, claro Es que no puede ser de otra manera Pues... Eh, mierda Se me ha olvidado tu nombre Joder Miller Miller Vamos a llevárnoslo Y ya lo enterramos en algún sitio Sí En Aguas Negras hay una zona Vamos Ah, joder Cómo pesa Déjame, déjame Trételo a la enfermería Vale, vale Vale, vale ¡Uf! Madre mía ¡Eca mía! Quitando el percance de los lobos Bonita ciudad Gracias, gracias Ya te digo, estamos en proyecto Estamos construyendo un poco las cosas Sí Además, tengo una buena torre ahí Para vigilar Pues si por algún casual Necesitase cualquier cosa Bienvenido sois Ya le digo Somos buena gente A Bill De vez en cuando se le va a... A ver, que me ha reído Por reírme Porque es que Es que soy tonto El amor de un lobo Ya, ya No, sí, sí Eso te iba a decir yo Y como el amor de un lobo Si es a reírme de mí también Claro, no Si es normal Al final Los accidentes Siempre están ahí Claro Pero... Si a reírme de mí Pues... Muchas veces Sí Pero bueno No te preocupes Yo estoy bien Yo ya estoy mal herido Como un cabrón Hijo puta Vale No pasa nada Estamos por aquí atracando Pues... Venga ¿Entonces? Pues... No se sabe todavía Vale Deberíamos irnos a Blackwater Sí Sí, sí, sí A ver si hay alguien Y debemos hablar Eh... Bueno Antes de... Te lo cuento allí Pero... Ya había algo a hablar No sé Que más esperarme ¿De dónde mierda este? Ahí Pase buen día Espérate que me despido de José ¡José! Está pensando Hago un poco de cálcara Que le siento... Un poco... Reseco ¿Qué pasó? Ahora Eh... Nos vamos Eh... Encantado de verle Ah... Igualmente Eh... Adiós Y si por algún cual se va Tienen problemas de... Lobos otra vez No sé Ya menos Si estamos cerca Un telegrama Venga, gracias Suerte Vale Chaval ¿Vas delante O voy delante yo? Vamos a la par Yo creo Vale Pues un segundo Entonces no vuelve ¿O qué? No se ha comido OCK, eh Ah, ok No se ha comido OCK Por lo que han dicho Joder Es que Bill Bill dejó encargada A la doctora ¿A Lorraine? Ah, sí Antes de irnos Vale Perfecto Ahora va a ser Explicarle La situación Claro Déjame hablar a mí Si quieres En cuanto Creo que La conozco mejor De una forma Es que creo que Le cayó demasiado bien Sí, bueno A ver Por eso De una forma De decírselo Sin que Le haga demasiado daño Bueno Más lo que veas Pero Hoy 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 es un día duro Como todos Solo que esta vez Bill ha terminado mal Pero la cabeza Bien alta No se lo que le va a pasar ¿Vale? Pero en el caso De que Ocurra Tenemos a alguien Esto no acaba Tiene hora Y chaval Recuerda Somos una familia Exacto No se como lo tomes tu Pero Antes de Selvi Y demás Ya no existe Que no se como lo tomarás tu Pero sinceramente Antes de los Selvi Ese pasado No se lo que fuiste O tal Pero Dejámoslo en que Ya no existe O sea Simplemente Ahora Dejámoslo en que Somos familia lejana Vale Así que Recuérdalo Suena más bonito Y la gente Soscocha menos No se como se lo va a tomar Blu-Rain Por eso te he dicho Que me lo dejases a mi Al menos Adornaría un poco Venga Venga Pues le habla tú Porque Total Las palabras de un niño No creo que Se crea mucho Por eso Pues a pesar de todo Va a que Un día bueno Mierda Me ha molado mucho El evento Me ha molado mucho Es una puta Pero de todos modos Se ha mordido Al perro Ha mordido Al que no debía Tío Porque el que golpeó Al lobo Era él El que tengo al lado Mierda ¿Qué pasa? Bill Bill Ha caído Como queramos decirlo Pero Todavía no he probado Un puto corro De verdad Bueno Tiempo El tiempo Me iba a ver Su directo De todos modos Me iba a ver Su directo Para verlo Desde su punto de vista De hecho Le va a mandar Un mensaje Ahora En plan Para verlo El caro La puta La puta